India y China, los dos países más poblados del mundo, con dos enormes ejércitos y con armas nucleares, llevan ya tres años en desacuerdo en la región del Himalaya. La disputa comenzó en el 2020 cuando las fuerzas indias y chinas se enfrentaron en el Valle del Galwan, matando a 20 soldados indios y a un número no revelado de chinos. Desde entonces, miles de soldados continúan enfrentándose. En las últimas semanas, el ministro de Defensa indio, Rahat Singh, se reunió con su homólogo chino, Li Changfu, al margen de la reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghai, celebrada en Delhi, para intentar encontrar una salida a este enfrentamiento. Al parecer, no han logrado encontrar una solución definitiva. La parte india persistió en sus demandas irrazonables y poco realistas, lo que ha dificultado las negociaciones. La determinación de China de salvaguardar la soberanía nacional es inquebrantable. Como ya mencionamos, la tensa relación entre China e India ya lleva varios años y no es la primera reunión entre ambas naciones. Hasta la fecha, ya ha existido 18 rondas de conversaciones para intentar acordar la retirada de las tropas de la zona sin éxito. Y es que India y China comporten una frontera de más de 3.440 kilómetros y tienen reclamaciones territoriales superpuestas. Desde los años 50, China se ha negado a reconocer las fronteras diseñadas durante la era colonial británica. En 1962, eso llevó a una breve pero brutal guerra entre ambos países, que acabó con la humillante derrota militar de India. Desde el conflicto bélico, las dos naciones asiáticas se han acusado mutuamente de ocupar su territorio. India asegura que China está ocupando 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio, que tiene que ver con el área donde ocurrió la actual confrontación. China se atribuye la soberanía de todo el estado indio de Arunachal, Pradesh, al que llama Tibet del Sur. También hay otros sectores donde ambos países tienen diferentes visiones sobre dónde se sitúa la frontera. La disputa entre India y China a lo largo de la frontera es ilustrativa de la creciente rivalidad entre ambos países, que tiene que ver también con el poder global y el poder regional. La economía china es casi cinco veces mayor que la de India y rivaliza en el campo estratégico global con la de Estados Unidos. India, por otro lado, alberga visiones de un orden mundial multipolar, donde espera desempeñar un papel importante. Pekín ha reforzado su control sobre toda la región del Índico en las dos últimas décadas. Ha creado una red de instalaciones militares y comerciales, el llamado Collar de Perlas, y ha reforzado además sus relaciones económicas con los países de la región. Mientras India ha establecido fuertes lazos diplomáticos con otros países a través de su diplomacia circular e iniciativas como la cooperación marítima, seguridad y crecimiento para todos. La inversión china en la región ha empujado ahora a India a una competencia económica que, en última instancia, puede tener dificultades para mantener. India sigue decidida a impedir la hegemonía china en Asia, insistiendo una y otra vez en que un mundo multipolar empieza por una Asia multipolar, buscando alianzas con diversos países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. La escalada de tensiones y agresiones desde el 2013 no es, por lo tanto, una coincidencia. La coerción de Pekín en la frontera y la acumulación naval en el Océano Índico obligan a India a una costosa carrera armamentística y la advierten contra lo que Pekín considera una proximidad excesiva a Estados Unidos. En la actual competición de grandes potencias entre China y Estados Unidos, cada cuestión se convierte en un juego de suma cero. Esto hace que a India le resulte más fácil resolver su conflicto fronterizo con China y, al mismo tiempo, gestionar de forma pacífica el ascenso de China y su creciente asertividad en la región indopacífica. ¡Suscríbete al canal!